Queremos informarles a ustedes que luego de los trabajos combinados en equipos en sectores estratégicos que ha venido desarrollando Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tanto en la provincia del Guayas como en Esmeraldas, afortunadamente desde hace aproximadamente 13 horas no hemos tenido un solo evento en estas 12 provincias que están en estado de excepción. En el país en este momento estamos con tranquilidad, esperemos seguir manteniendo esta tranquilidad. Los equipos de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía, están operando y los equipos tácticos y el eje preventivo está también operando. Hasta el momento nosotros el balance que tenemos en la zona 8, especialmente que se han centralizado las operaciones, 36 detenidos, 21 armas de fuego decomisadas, 1.176 municiones decomisadas, una granada tipo limón, 150 mil fulminantes, 52 metros de mecha de seguridad, 1.621 gramos de droga, 1.663 dólares, un vehículo, también 17.616 tacos de explosivos, 10 granadas de fusil y 60 cápsulas detonantes.